Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tu quieres yo me ofrezco Para eso y más, tu dímelo nomás Por mi no te detengas, tu ya sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chance a que le ganes Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Y ojalá, que algún día me supliques regreso Y te mueras de arrepentimiento Ya no estoy para ti, lo confieso